La Biblia enseña que un reino dividido, estamos hablando de señorial, estamos hablando de reino, un reino dividido contra sí mismo no prevalece, entonces ahí podemos entender cuál es la intención del enemigo en tratar de desquebrajar, de desunir a la pareja para que no haya la bendición de Dios, para que no haya prosperidad, uno está hablando por un lado, otro está hablando por el otro y así pues nunca van a llegar a ningún lado, el buen éxito de la pareja es trabajar en equipo, Dios ha hecho un equipo y un equipo no necesariamente tiene que haber varias personas, dos, el Chino y Marta son un equipo, ¿verdad que sí? ¿A mí? A ver quién es más un equipo aquí, ¿dónde están los dos? ¿Verdad? El hermano Leon y su esposo en equipo, el hermano Jorge y su esposa en un equipo, mi esposa y yo somos un equipo. ¿Cuántos quieren formar equipo? Aquí hay otro equipo, otros que se quieren formar, pero tiene que haber comprensión, dice la palabra andarando juntos, Amos 3.3, andarando juntos si no estuvieran de acuerdo, es verdad que no se puede, ¿no? Entonces hay un yugo de unidad y ese yugo es por el amor y el amor comprende muchas cosas, tolerancia, comprensión, etcétera, etcétera, pero cuando se habla de un yugo, yo me voy a los campesinos, ¿no? Yo creo que en Puerto Rico debe ser igual, en Salvador igual, ¿verdad? ¿Qué cosa es el yugo? Es lo que une, el yugo es lo que une, tengo entendido, ¿cierto o no? Es lo que une a los dos bueyes, para que halen, ¿cómo? Parejo, ahí donde está el problema, si el matrimonio no haga parejo, es un fracaso, si el hombre dice, bueno, quiero buscarle a Dios, quiero orar, pero la mujer no, mi hijo, que los quehaceres, que las cosas que tú sabes, que la responsabilidad es que los niños, no se está dando parejo, a la larga algo va a ocurrir, ora tú que yo me encargo de esto, o viceversa, ¿no? La mujer de oración, y el hombre no, yo tengo que resolver el problema 20 cosas, ora tú mejor en la casa, o ve tú a la iglesia y lleva a los niños, no se está dando parejo, esto es un tema bastante largo donde podríamos cortar tela, pero yo quiero ser bien breve, como les decía, ¿qué pasa en una junta de bueyes, si uno de los bueyes dice, yo no voy a alarma? No, 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 halá tú si quiere, usted no ha visto matrimonio, si no, si quiere lo tú, yo me cansé ya, estoy hablando bien cubano para no ofender a nadie, halá tú, y si el buey dice que no, usted no ha visto gente hablando solo, y milagrosamente hay algunos que avanzan así, y usted lo ve solo, pero el asunto de esto no es realmente que tenga que hablar solo, o que tenga que llevar toda la fuerza del solo de la carreta, sino que cuando el otro buey dice que no, también hay que alarma al otro buey, que es bastante pesado, y esa es una de las cosas, que Dios lo puso al lado, ¿para qué? Para que alarma, no para que lo alarma, hay gente siempre que hay que estar hablando, usted se imagina un buey alando el arado o la carreta, y el otro buey arrastra también, yo no quiero, eso no podría llegar muy lejos, el matrimonio es igual hermano, por eso hay matrimonios que explotan, no pueden andar dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, hay muchos elementos allí, comprensión, diga conmigo comprensión, tolerancia, tenemos que entender que no somos perfectos, Dios nos une de dos temperamentos diferentes, de dos caracteres a veces diferentes, y eso a veces es bueno, porque si un flemático se casa con otro flemático, alabado sea el santísimo, ¿verdad? Ahí se le pasan las carretas y los carretones por encima, no importa, todo está bien, los muchachos si le salen con otro temperamento sanguíneo o colérico, acaban, deshacen, hacen y deshacen, y no se resuelve nada, pero a veces es un flemático o un sanguíneo, ahí hay sus problemas, porque el sanguíneo quiere que el flemático corra a la velocidad de él, pero él nada más corre 30 millas, mientras que el sanguíneo anda siempre a 80, y hay que entender eso, cuál es su temperamento, diga conmigo tolerancia, ¿a mí? Dos sanguíneos no es fácil, porque los dos disponen, los dos quieren mandar en la casa, los dos, y hoy en día con lo que sucede y con lo que existe de esa igualdad de la mujer, la cual yo no comparto, yo creo en la igualdad de la mujer, yo creo que una mujer es igual a la otra, pero no creo que la mujer tenga el mismo, porque la palabra no lo da, hablamos que el cimiento verdadero ¿qué cosa es? Oír, ¿qué más? Guardar, ¿qué más? Y practicar, no son esos tres elementos, que son los que creen el fundamento, ¿me? Si los dos empiezan a determinar, oíganme, las cosas que se forman es un desastre, eso no para muy bien, tiene que haber también tolerancia y tiene que haber sujeción, podríamos hablar de muchas cosas más, hemos hablado bastante algunas cosas en este mes, ahora sí creo esto, que hay un éxito poderoso en cuanto a la unidad, decíamos que es un ejército poderoso bien organizado, ¿contra quién? Contra todas las adversidades, mire contra la enfermedad, mire contra la economía, cuando el matrimonio está bien complementado, vienen las crisis, las situaciones, el hombre está preocupado porque no tiene trabajo y le preocupa a la esposa, lo ve preocupado y no es de esa esposa que dice, mi hijo, pero sal, salgo, porque mira, nos estamos muriendo de hambre, no puedo, no, tranquilo mi amor, tú vas a ver que todo se va a resolver, yo estoy contigo apoyándote, ¿a mí? Y que hace el hombre, recibe paz, claro, no es para que se sienta y me está apoyando, ¿sí? No hay problema, apóyame, mi hijo, dámela conmigo, hay que trabajar juntos, hay que cooperar juntos, ¿sí? Pero tiene que haber comprensión también en esa área, y eso es una bendición. La mujer tiene que someterse al hombre, esto es bíblico, la mujer tiene que someterse al hombre, el hombre tiene que cuidarla como vaso frágil, usted ha visto hombres que nos piden a la mujer como vaso, parece que son vasos de hierro porque la maltratan, la tiran para acá, le dan golpe, el acoso verbal, la violencia emocional verbal de todas las que puedan existir, y todas las cosas, usted siempre ve a una mujer en sufrimiento, ahí triste, amargada, pensando todos los días para qué me casé, ya no tengo marcha atrás, ya no hay remedio, hay tristeza en el hogar, pero qué lindo es cuando usted llega al hogar, hay gozo, hay paz, hay armonía, usted tiene deseo, y ayer salió un rato, y yo tenía deseo de regresar, de ver a los niños, ellos se ríen porque piensan que yo iré con otras cosas, yo andaba conmigo ayer, y uno de verdad que tiene, le da deseo nuevamente cada vez que usted sale, no solamente ahí, cada vez que usted sale, y hay armonía y gozo en el hogar, ¿a mí? Gloria al Señor, me siento comprometido a decirle porque los demás se quedaron así mirando, es que ayer salimos en un bote, y el bote por poco se nos huyó, se balanceaba demasiado, y una hizo así, yo dije, vamos para atrás, yo creo que le dije, vamos para atrás antes, ¿no? Y usted es una experiencia bien linda, pero nos reímos bastante, gracias Señor, pero no lo monto más, ese por lo menos no lo monto más, y por eso yo pienso, bueno, en ese momento claro que tú te acuerdas hasta de los periquitos que tenía en la casa, pero, ya ustedes entienden por qué se ríen, ellos me obligaron a decir, bueno, es hermoso eso, no sé si usted ha visto en persona, yo conversaba con alguien, no sé cuánto de ustedes conocen a aquellos dos muchachos jóvenes que estuvieron predicando cuando estábamos allá en otra iglesia, de René y Sergio, Sergio me decía que trabajaba con un hombre que tenía mucho dinero, tenía no sé cuántas compañías de arreglar casas, no sé cuántas cosas, pero dice que llegaba a la casa y él daba vuelta y vuelta y dice, pastor, yo llego a la casa porque está viendo al lado de él, es un episa y yo llego y él da vuelta, él no quiere llegar a la casa y eso porque, pastor, lo que yo oigo de la parte, cuando ese hombre llega es un infierno allí lo que se forma, a veces, fíjese que a veces se queda en el van, yo llego y cuando voy a salir, está todavía sentado en el van ahí, no quiere entrar a la casa que triste es eso, verdad, pero que lindo es que el hogar sea un hogar dulce, un hogar de refugio, un moasis de bendición, donde usted llegue y se disipan todas las penas, todas las preocupaciones, la alegría de los niños, para mí es un gozo cuando ellos salen corriendo, papi, papi, los dos a toda velocidad, eso lo he vivido, gracias a Dios, cuando estos dos eran chiquititos igual, y es bueno tener dos así porque hacen competencia, a ver quién es el que más corta, y te abrazan, y eso es una bendición, ¿cuánto lo disfrutan?